Trabajar a distancia no era una cosa tan común, pero fantaseábamos un poco con irnos a vivir a la furgoneta y hubo un momento que dijimos, si eso es lo que queremos hacer, ¿por qué no lo hacemos? Buenos días, tardes o noches, querida audiencia, según la hora en la que nos estéis escuchando. Soy Santi García Bustamante y os doy la bienvenida a Emprende que Algo Queda. Emprende que Algo Queda, un podcast de la Agencia EFE con el apoyo de Enisa y el Foro de Empresas Innovadoras. Arrancamos un nuevo capítulo del podcast escuchando a Víctor Mier, un ingeniero informático que junto con su mujer, Eva, decidieron en 2015 plantear a sus empresas la posibilidad de trabajar a distancia mientras viajaban. Desde entonces son nómadas digitales. Yo siempre he sido una persona muy viajera, tanto yo como mi pareja, con la que estoy desde que tengo 18 años, ahora tengo 35, y siempre nos ha gustado mucho estar en sitios distintos, vivir en sitios distintos. Entonces teníamos una autocaravana que habíamos arreglado para viajar los fines de semana, sobre todo. La habíamos camperizada, que se dice la mejor preparada para poder dormir dentro, etc. Y esto era el 2015. Y de aquella, trabajar a distancia no era una cosa tan común. Fantaseábamos un poco con irnos a vivir a la furgoneta. Y hubo un momento que dijimos, si eso es lo que queremos hacer, ¿por qué no lo hacemos? Y así fuimos a nuestras empresas, en un momento en el que había mucha demanda de trabajo, digamos. Entonces teníamos bastante poder de negociación. Y les dijimos, mira, nosotros nos vamos a ir a viajar. Podemos seguir trabajando, pero vas a tener que ser a distancia. Y media jornada. Eso es lo que les dijimos. O sea, teníamos 25 años y nada que perder, ¿no? Y accedieron. Así que nos fuimos a vivir a la furgoneta y estuvimos durante un año viajando por Estados Unidos, por Canadá y cruzamos todo México. Pero os preguntaréis, ¿y qué es un o una nómada digital? Pues para explicarlo está aquí nuestra compañera María Vicente. Bienvenida a este espacio, María. Hola, Santi. Encantada de estar contigo en este podcast. Pues vamos a abordar el fenómeno del nomadismo digital. Tenemos que empezar diciendo que el teletrabajo se ha convertido desde la pandemia en una opción de vida para muchas personas, tanto asalariadas como emprendedoras. En España el teletrabajo era algo practicado por apenas un 8% de los ocupados y ocupadas. Con la pandemia llegó a rozar el 20%, para después consolidarse como una opción para el 15% de las personas trabajadoras. Entre ellos se encuentran quienes son nómadas digitales, que son personas que trabajan a distancia, pero no desde un lugar fijo, sino viajando. Si te parece, vamos a escuchar la definición que hace el término Raquel Roca, autora del libro Nomads, publicado por Lide Editorial. Cuando hablamos del concepto nomad, es un neologismo que mezcla la palabra nou de conocimiento y mad de nómada. Así que sí que hablamos del nómada de conocimiento, mejor dicho, pero que son personas que pueden estar contratadas, por ejemplo, en empresa. De hecho, cada vez hay más nómadas corporativos, es decir, una persona que sencillamente utiliza la tecnología a su favor para poder trabajar a distancia o en diferido, pero que suele estar localizada en un punto concreto geográfico. Cuando hablamos de nómadas digitales, es una parte que sale del concepto nomad, y ahí nos referimos a personas que literalmente trabajan viajando, es decir, que se pasan entre tres meses, seis meses o un año en distintas partes del mundo. Es decir, están en una movilidad geográfica distinta. El perfil de nómada digital es el de un hombre o mujer de entre 30 y 45 años que trabaja con el intercambio del conocimiento y posee determinadas habilidades. La primera es la mentalidad líquida o capacidad de adaptarse a cualquier situación, pero también la creatividad, la capacidad de comunicación y colaboración, y obviamente la destreza digital. Vale, entonces estamos hablando de personas que trabajan a distancia en profesiones relacionadas con el intercambio de conocimiento, pero no desde un punto fijo, sino viajando. Estoy pensando en esas personas que trabajando para una empresa tecnológica o emprendiendo en el mundo de la comunicación, terminan viviendo en Silicon Valley, en algún destino paradisíaco como Valley, o viajando por medio mundo. Por ejemplo, Víctor, nuestro nómada digital, comenzó hace ocho años viajando con su camper por Estados Unidos y Canadá, pero después ha teletrabajado desde diferentes países, como México, Nueva Zelanda, Indonesia, Brasil o Argentina. Con la llegada de su primer hijo, comenzaron a pasar temporadas más largas en cada sitio, donde buscaban una guardería y un lugar de coworking. Al irrumpir la pandemia y con la llegada de su segundo hijo, decidieron volver a su Barcelona natal, y ahora residen en un pueblo asturiano, desde el que también teletrabajan. Seguramente echaban de menos España. Es posible, María, pero lo cierto es que cada vez más personas eligen esta modalidad laboral en España, y a ello contribuyó en gran medida la Ley de Startups. Esta norma estableció un marco normativo, primero en Europa, que potencia un ecosistema de empresas innovadoras. Cuenta con incentivos fiscales tanto a la empresa como a las y los inversores, así como los destinados a fomentar la colaboración público-privada. Efectivamente, Santi. Esta ley, además, permitió a ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, emitir certificados para las startups, de forma que puedan beneficiarse de los incentivos fiscales. Y también visados, para atraer ese talento innovador. Visados que deben recibir las personas extranjeras que quieren venir a teletrabajar desde España. Y su número va en aumento, nos lo explica el director de operaciones de ENISA, Juan Manuel Garrido. Son ya más de 2.400 las solicitudes de visados que hemos recibido, de las cuales hemos procesado favorablemente algo más del 63%, es decir, un total de unos 1.250 expedientes favorablemente. Es verdad que se concentran en el corredor arco-mediterráneo y Madrid, pero están presentes en todo el territorio y contribuyen con sus proyectos empresariales a acrecentar efectivamente nuestro ecosistema innovador. Hasta hace muy poco, los y las nómadas digitales solo podían permanecer en España un máximo de tres meses, con un visado de turista con el que además no se puede trabajar legalmente. Con los nuevos visados, quienes emprenden y pertenecen a zonas no comunitarias pueden entrar, permanecer y trabajar en España, además con ciertas ventajas fiscales. Pues parece que España se ha convertido en un destino apetecible para las y los nómadas digitales, llamados por el buen tiempo, la calidad de vida y la gastronomía. Compiten de esta forma con otros países del sur de Europa, como Grecia, Malta, Chipre o Portugal. ¿Y qué zonas de la geografía española prefieren? Esto nos lo cuenta Raquel Roca. Lugares que ahora mismo eligen para vivir es el sur, ¿no? El sur de España, pues por razones obvias. Tenemos buena temperatura, tenemos el mar y además se están generando unos polos digitales y tecnológicos pues muy potentes, ¿no? El gran caso, como decía antes, es Málaga ahora mismo, Valencia también es otro lugar muy atractivo para las nómadas digitales y luego tenemos las islas, en concreto las Islas Canarias. Pero no solo optan por la costa mediterránea y las islas, eligen obviamente ciudades como Barcelona o Madrid, pero también Alicante, Sevilla, incluso determinadas zonas rurales. La calidad de vida y la interconectividad de cada vez más pueblos en España permiten asentarse y trabajar casi desde cualquier punto. Y ello, a la vez, enriquece esas zonas de la llamada España vaciada, creando riqueza y vida. Así nos lo explica nuestro nómada digital Víctor Mier. A mí la oportunidad que te da el nomadismo digital, digamos, es sobre todo atraer gente a lugares que de otra manera no pasarían más que de paso y serían, digamos, turistas. Y conseguir que se queden durante un tiempo suficiente como para tener un cierto impacto, ¿no? Y eso pienso que puede pasar con gente extranjera, pero también puede pasar con gente de aquí. Hay mucha gente, pues, que quizás es de una gran ciudad y quiere ir a pasar unos meses, un año, a una zona más rural. Esta opción de trabajo a distancia tiene muchas ventajas. Una de ellas es la flexibilidad, el poder decidir cómo, cuándo y desde dónde trabajar, adaptando tu vida laboral a la personal y no al revés. Y también el coste de la vida, porque es mucho más asequible vivir en la Asturias rural que en el centro de Barcelona. Efectivamente, Santi. Para nuestro nómada digital, las ventajas claramente pesaron más que los inconvenientes, aunque también experimentó alguna que otra dificultad. La primera, sobre todo, yo diría que es la comunidad. Cuando te mueves mucho, cuesta mucho generar un entorno, digamos, de personas, de amigos, de quien sea realmente de confianza. Y a cada lugar nuevo que vas, tienes que crearlo de nuevo, ¿no? Y ese ha sido uno de los retos para nosotros. Estamos muy bien como familia, a veces nos falta ese amigo cercano que podemos tener en nuestras ciudades de origen y, obviamente, la familia, ¿no? Estamos, pues, cuando estamos lejos, estamos lejos de nuestros padres, de nuestros hermanos, y eso lo complica. Estar lejos de la familia es complicado cuando emprendes y, además, tienes descendencia. No cuentas con esa tribu, ¿verdad? Víctor nos explicaba que, al final, se trata de una decisión vital en la que tanto él como su pareja, Eva, van al unísono y que le reportan muchas satisfacciones. Una de ellas es la transformación de su entorno, y así nos lo explicaba. Yo estoy ligado mucho a un equipo de atletismo aquí, que es el Oriente Atletismo, que es un equipo que ha nacido de una zona súper rural y tiene, no sé si más de 100 chavales que hacen atletismo. Y, simplemente, poder aportar mi conocimiento, ya sea de organizativo, tecnológico, etc., para desarrollar proyectos junto con ellos y liderados por ellos, eso creo que es el camino a seguir. Este es un buen ejemplo de los beneficios que, como sociedad, genera la flexibilidad laboral que aporta el teletrabajo. Esperamos que quienes nos escucháis hayáis disfrutado con este acercamiento al mundo del teletrabajo, el emprendimiento y el nomadismo digital. Y para quienes estén pensando en iniciarse, esperamos que conozcan las ventajas que tiene este modo vital y laboral que os hemos contado en este capítulo. Efectivamente. Y, como siempre, desde aquí, os animamos a dar el paso y emprender que algo queda. ¡Hasta la próxima! Gracias por escuchar Emprende que algo queda, una producción original de la Agencia EFE con el apoyo de Enisa y el Foro de Empresas Innovadoras. La realización y la presentación han corrido a cargo de Santi García Bustamante y María Vicente, el diseño sonoro y el montaje de Esteban Novillo y la coordinación de Laura Cristóbal.